Dios siempre cumple sus promesas. En Isaías 61.8 dice, Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. En este maravilloso día que es un regalo del Señor, quiero decirte que hay muchas razones por las que sufrimos. Sufrimos por nuestros errores, las faltas de otras personas, la injusticia y muchas cosas más. Cuando sufrimos por nuestros errores, recibimos lo que merecemos. Pero cuando sufrimos a causa de otros o por la injusticia, Dios se entristece. Él en su misericordia dice que el sufrimiento de su pueblo ya es suficiente. Dios recompensará a los que sufren por la injusticia y saldará todas las cuentas. Esas cuentas ya fueron saldadas con el nuevo pacto, con ese derramamiento de sangre en la cruz, que sabemos que fue hecha por nuestro Señor Jesús. Nosotros fuimos salvos por gracia, por su amor y por su voluntad. El Señor nos ama con un amor inalterable. Y lo que prometió en el libro de Isaías, ya fue cumplido en ese nuevo pacto. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y gracias por escuchar.